Arranquemos de inmediato con el Pumita. ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está Pumita? ¿Pulo? ¿Se fue Pumita? Está ahí. Sí, sí. Ahí está Pumita. ¿Cómo estás, hermano? José Luis el Pumita Rodríguez. ¿Cómo va todo, hermano? Bendiciones y saludos hasta Portugal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos allí. La verdad que bastante bien, tranquilos. Contentos de poder conversar con ustedes. Aquí está Rony Vargas. Pumita no puede estar en el partido del martes pasado en San José. Pumita, a mí me gusta hacerme el tonto y preguntar una pregunta que la gente dirá que es básica. ¿Por qué no estuviste el martes en San José? ¿Qué te alejó de la selección nacional? ¿Por qué fuiste una ausencia en ese partido tan importante? Bueno, ahora mismo tengo una lesión en el ligamento cruzado. Y bueno, creo que por esa situación no pude estar con la selección. Y bueno, creo que mucha gente no lo sabe. Pero bueno, ahora que estoy aquí con ustedes, espero que lo sepan. Porque mucha gente también me preguntaba por qué no estaba convocado. Y bueno, lastimosamente tuve una lesión muy grave. Y bueno, ahora estoy recuperándome. Gracias a Dios, muy bien de eso. Eso no es una lesión. Cualquiera leyenda, ¿no? Sí, la verdad, hasta que me ericé cuando lo escuché decir que el ligamento cruzado, usted sabe que es una lesión. Bueno, primero que todo, Mendieta, le saluda José Luis. Un placer. Y bueno, esto es duro. Sabemos que usted sabe que es duro todo lo que le han comentado. Pero con una recuperación y un trabajo de fisioterapia fenomenal. Y allá en el primer mundo, mínimo son de seis meses, ocho meses, diez meses. Depende de la capacidad de los fisioterapeutas, del médico. Así que es una lesión dura, difícil. Bueno, y aparte de todo, ya todo el país se enteró. Así que por ese lado, no lo dude de que Panamá se acaba de enterar de que tuvo una lesión de ligamento cruzado. Muy difícil. Dios quiera, lo bendiga y pueda salir adelante con esta difícil lesión. Amén, amén. Muchas gracias por su palabra, René. La verdad que, bueno, René, la primera vez, creo que ya es la segunda vez que me pasa. Ah, sí. En la misma pierna. En el 2017 con la selección Sub-20, que recién me habían contratado en Bélgica en mi primer año. Volví para el ROM, me habían convocado con la selección de Panamá Sub-20 para ir a la premundial de Costa Rica. Y el primer entrenamiento me rompí los ligamentos. Y, bueno, tengo mucha experiencia. Sé que la única manera de salir adelante es trabajando duro, centrado, con mucha paciencia. Y es lo que estoy teniendo hasta ahora. La verdad que solo estoy concentrado en regresar, que sé que voy a regresar y hacer las cosas muy bien. Un placer saludarte, como siempre, José Luis Rodríguez, desde El Chorrillo, aquel debut en su momento. Te saluda, Johnny Apolayo. Este crecimiento y este proceso. Claro, un abrazo. Tanto pasaje junto en ese momento de debut y demás. Ahora sé que lo vas a afrontar de la mejor manera. Tu madre ha viajado en ocasiones a los países donde has estado para apoyarte, tu familia. Ahora, ¿cómo está ese proceso? ¿Y cómo fue también la adaptación con este equipo que se te vio en muchas ocasiones en redes sociales, marcando goles, dando pase gol y siendo uno de los protagonistas en esta ocasión, en una liga que es una de las más importantes en el mundo? Claro, claro. Bueno, la verdad que muy feliz, ¿no? Muy feliz cuando se me presentó la oportunidad de venir aquí. La verdad que estuve muy contento porque la gente del club estaba muy contenta con la opción de que yo pudiera venir y en cuanto llegué creo que me lo demostraron, ¿no? Porque cuando llegué aquí llegué con un pequeño problemita que no podía jugar, de una pequeña lesión que tenía y bueno, me esperaron hasta el final y la verdad que la adaptación va muy bien. Me adapté muy rápido a lo que me pedía la entrenadora, a lo que quería el club conmigo. Creo que la idea estaba en clara de lo que queríamos y bueno, así había comenzado la temporada, muy bien. Llevaba cuatro asistencias, dos goles en diez partidos. Creo que la verdad que estaba comenzando muy bien con el equipo y bueno, lastimosamente, bueno, pasé por este momento de que me rompí los ligamentos, pero bueno, creo que dentro del fútbol son cosas que tienen y toca afrontarla de la mejor manera y gracias a Dios he tenido el apoyo de mi familia, de mi madre, como tú lo dices, que siempre está ahí para apoyarme y nada, la verdad que muy feliz, muy feliz por eso y ahora nada, toca afrontar este momento y yo sé que lo voy a superar. Ya lo hice una vez y la recompensa fue que todo el año duro que trabajé, al siguiente año, mira, pude ir al Mundial con la selección de Panamá y creo que las cosas que me esperan, si sigo trabajando como lo estoy haciendo ahora, serán bonitas. ¿Cómo estás, José Luis? Te saluda Raúl Ochoa. Para aclarar un poco, ¿qué tiempo te falta de recuperación de esta lesión? Bueno, la verdad que... Hola, ¿qué tal? Sobre todo, disculpa. La verdad que voy muy avanzado, voy muy avanzado, estoy trabajando mucho y en teoría son siete o seis meses o ocho meses, eso depende de cada jugador. Yo ya he pasado por esto antes, entonces toca afrontarlo con calma y sin apuros. Pero la idea que tenemos hasta ahora... ¿En qué meses estás, Pumita? Llevo ahora cuatro meses, pero la idea es que vuelvo. Llevo ahora la idea del club y es mía, es que ahora que termino la temporada, cuando regrese el equipo, que es en julio, hace la pretemporada, ya regrese con el equipo del todo. O sea que no vas a estar para Copa Oro tampoco para la selección nacional. No, 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 no. ¡Wow! Pumita, el Famalicao es un club nuevo para todos nosotros de la Liga Portuguesa, pero yo estoy viendo la Liga de Portugal en Europa top. Porto casi elimina al Inter, Benfica en cuartos de final, favorito ante el Inter ahora para avanzar a semifinales, dejó al PSG segundo el grupo, mandó a la Juventus a la Europa League, la Juventus ahora en la Europa League en cuartos de final se mía ante el Sporting, que el Sporting eliminó al Arsenal, que es el líder de la Premier League. O sea, estamos hablando de un fútbol portugués que está pasando en el mejor momento europeo de los últimos 20, 25 años. No, claro, creo que el fútbol europeo hoy en día, la verdad que está en el radar. Se pone a ver todos los partidos de la Liga Portuguesa, la verdad que son muy competitivos, la verdad que me he sorprendido con el nivel que hay aquí y la verdad que muy feliz, ¿no? Sobre todo agradecido con la oportunidad que se me ha brindado, creo que es un sueño para mí que venía buscando, que era estar en primera división de fútbol europeo y bueno, la verdad que aquí desde que llegué, la verdad, el nivel, ya me he enfrentado al Sporting de Lisboa y la verdad que es un gran equipo, como lo dice el Benfica, que es el equipo más grande de aquí de Portugal y bueno, está el Porto también, que todos lo conocemos y bueno, especialmente nosotros hemos calificado a la semifinal de la Copa y nos toca enfrentarnos contra el Porto y la verdad que estamos haciendo buena campaña, la verdad que va a ser un equipo que recién ha ascendido hace 4 o 5 años, la verdad que el equipo está muy bien, tenemos buenos jugadores y la verdad que estamos haciendo buena campaña. Pumita, la última porque tenemos que irnos ya. ¿Qué te pareció la victoria ante Costa Rica? Me imagino que la disfrutaste allá en familia o solo. Háblame de ese partido. Bueno, la verdad no pude ver el partido porque era tarde acá, pero la verdad que era tarde, tenía que entrenar el siguiente día, pero cuando me levanté la verdad que era mucha emoción, la verdad muy contento, muy feliz por mi compañero porque creo que es algo por el que venimos trabajando y no, la verdad feliz, muy feliz. Acá estaba con mi pareja y lo disfrutamos, la verdad que bastante. Llegar al vestuario lo comenté con el que se encarga de hacer mi terapia y con todos mis compañeros, la verdad que muy feliz por mi compañero. Ojalá se le sigan dando las cosas. O sea, yo cuando recuerdo al Pumita en la Selección Nacional, usa la número 7. Y el que anotó el gol, José Fajardo, tenía la número 7. Era el 7, ¿no? El que iba a anotar. ¿Qué mensajes también le tienes a Fajardo que no le ha pasado también en los últimos años en la Selección Nacional, pero que nunca se ha rendido, Pumita? Nada, la verdad que estoy muy contento por él, la verdad. Es muy feliz por la situación que tuvo, porque creo que hace unos meses atrás la verdad que la pasó muy mal. Bueno, tenía mucha crítica en la Selección, pero bueno, es parte del deporte, ¿no? Del fútbol que nos enfrentamos a mucha crítica, pero hay que tratar de afrontarlo como lo ha afrontado, con mucha madurez, mucha tranquilidad. Y él es un delantero goleador y se sabía que en cualquier momento en la Selección se le iba a dar la oportunidad y mira, la aprovechábamos muy bien. Gracias, Pumita, por estar con nosotros. Pronta recuperación. No estará, este es un titular, ni para el Final Four, ni para la Copa Oro del Pumita. Qué lástima, qué lástima. Pero son los designios del Todopoderoso, que tiene todo bajo control. Pronta recuperación. Estás donde debes estar en Europa, en la primera división portuguesa. Arremar a que tu equipo vence al Porto, se mete en la final de la Copa Portuguesa para ver si se puede meter, por lo menos en la Conference League. ¿Qué está jugando Michael Amir Burillo? Aparte, José Luis, ¿tienes cuánto año? 22 años más o menos por ahí anda, ¿verdad? ¿Cuánto año tienes? 24. 24. O sea, estás en una edad apropiada para esa recuperación, llevarla con calma, cimentarla y bueno, saltar nuevamente a lo que te gusta jugar al fútbol. Claro, claro, como usted lo dice. La verdad que no tengo ningún apuro. Tengo muchos años de contrato, cuatro años más de contrato aquí. Entonces, la verdad que estoy muy tranquilo. Claro. Con calma. O sea, creo que lo dejo todo en manos de Dios. Ahora solo toca paciencia y afrontarlo de la mejor manera esta situación. Así es. Gracias, Pumita. Ojalá que pronto te firme el Benfica. Sí.